¡Moria a los muertos del mundo del trabajo! ¡Moria a los muertos del mundo del trabajo! Los tres cerebros van al hombro, los están parando, estamos a 20 metros de ellos. La masa ya es bastante más considerable, los gritos arrecian, asesinos, cobardes, escupen, cambio. De acuerdo, Pegaso, trata de evitar por todos los medios el enfrentamiento, cambio. La aguchedumbre ya está pasando miles y miles, detrás de los calabres, desfiles y siguen las provocaciones. Con las manos en alto, puños en alto, haciendo la V de la victoria. Pero van en masa, ocupan la calle, yo no sé ya los miles que van pasando, todos los brazos en alto con la V, impresionante, cambio.